El estilo de la vida cristiana es el de Abraham, el despojo, la promesa confiando en Dios con la llamada a continuar caminando y la bendición. Lo subrayó el Papa Francisco en la humilía de la misa de este 26 de junio en Santa Marta, en la que comentó el fragmento del libro del Génesis inserto en la primera lectura con la llamada de Abraham y la partida hacia la tierra prometida. Un cristiano auténtico explicó, debe tener la capacidad de ser despojado, de dejarse crucificar con Jesús, de obedecer y partir sin saber a dónde va como Abraham, sin ir con el nigromante que le lea la mano, por ascesis no, para ir hacia una promesa, hacia una tierra, y aquí Abraham no construye una casa, sino levanta una tienda y hace un altar para el Señor, siempre en camino porque el cristiano inmóvil no es un verdadero cristiano. El camino comienza a todos los días, al mattino, el camino de confiarse al Señor, el camino abierto a las sorpresas del Señor, muchas veces no buenas, muchas veces brutas, pensamos a una enfermedad, una muerte, pero abierto porque yo sé que tú me portarás a un posto seguro, a una tierra que tú has preparado para mí. Cioè, l'uomo en camino, l'uomo que vive en una tenda, una tenda spirituale. L'anima nostra, quando si sistema troppo, si instala troppo, perde questa dimensione di andare verso la promessa. E invece di camminare verso la promessa, porta la promessa e possiede la promessa. E questo non va. Non è cristiano. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina